¡Para el guitarrero! ¡Vamos! ¿No sabría yo? ¡No! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Fierro viejos! ¡Vámonos! 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 pero toda su alegría se ha convertido en tristeza. Salieron del aeropuerto los pañaguas y un amigo, y en una avena extranjera se pusieron en camino, iban para Guanajuato, Chamaco Arué era el destino. Pero al cruzar sin cimeo, la muerte los esperaba, un maldito tren carguero, con esa vez se estrellaba, partiéndola en mil pedazos, y a los cuatro que viajaba. Chamaco Arué está de lujo, aunque se encuentra desnudado, alegría de mucha gente, se ha convertido en tristeza, las bandas tocan muy triste, se les nota la tristeza. Salieron del aeropuerto los pañaguas, ya se han ido para siempre, los acompaña el nieto, pero hay que tener presente, que cuando Dios lo dispone, nadie puede con la muerte.